Aten Capital les canta a las 40, 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos en el micro de Aten Capital, buena semana para todos los compañeros y compañeras. Estamos con Valeria Benavides, que es la Secretaria de Formación, que como venimos diciendo es una de las compañeras que está sin licencia. Y, Vale, estamos convocando esta semana para mañana una actividad por todos los reclamos salariales que hay. Sí, a partir del cobro de los salarios hemos recibido cientos de quejas de los compañeros que con haberes mal liquidados, pero aparte ya veníamos denunciando y hemos hecho una presentación en el Consejo Provincial de Educación por casi 200 compañeros que no han cobrado el bono. Toda esta situación demuestra la precariedad y la insuficiencia del acuerdo salarial que se firmó a principio de año, que condena a los compañeros y a las compañeras a no llegar a fin de mes y a tener que recurrir al bono, tener que recurrir inclusive al porcentaje por conectividad, que tampoco fue abonado tal y como lo había planteado en los primeros días la conducción provincial. Es por eso que hemos definido el día martes próximo a las 9 de la mañana concentrarnos para hacer este reclamo, ¿no? Entendiendo que el salario tiene carácter alimentario, digamos, es la fuente con la que los compañeros paguen el alquiler, la vivienda, los alimentos. Bien, entonces, Aten Capital convoca para mañana, martes, al Consejo Provincial de Educación a las 9 horas con constancia gremial para que todos puedan ir a reclamar. Sí, y llamamos a todos los compañeros y las compañeras de las escuelas a no naturalizar esta situación y a hacerse presentes, organizadas todas las escuelas, mañana martes a las 9 de la mañana. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.